Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a continuación a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Alias Paulito, comandante de la guerrilla del ELN, confirmó que tiene en su poder al gerente de Encerpa. Araucanos marcharon por la libertad del gerente de Encerpa, José Leonardo Atalla. Alcalde de Arauca le solicitó al presidente tocar el secuestro del gerente de Encerpa en Quito, Ecuador. Estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario bloquearon la vía a Arauca que comunica con los demás municipios. La Secretaría de Educación Departamental confirmó que la administración no cuenta con recursos para el servicio de transporte y alimentación escolar. Alias Paulito, comandante de la guerrilla del ELN, confirmó que este grupo tiene bajo su poder al gerente de Encerpa, el ingeniero Leonardo Atalla. También a un ingeniero contratista del servicio de Ecopetrol secuestrado hace un tiempo en el municipio de Saravena. Se pronunció también al respecto del proceso de paz y dijo que se espera que se consolide este acuerdo con el Gobierno Nacional. En un video, el comandante del Frente Domingo, la INSAES, del ELN, alias Paulito, confirmó el secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos Arauca, José Leonardo Atalla Rodríguez, y la del un ingeniero de Ecopetrol. Que yo conozca, tenemos una retención, la del ingeniero Atalla, más no conozco. Sí, está la del ingeniero de Ecopetrol, hay dos retenciones, nosotros no las hemos negado, porque es que nosotros nunca hemos renunciado a las retenciones económicas. Nosotros somos una organización revolucionaria insurgente, por lo cual nosotros tenemos el derecho a las retenciones económicas y políticas. Según alias Paulito, la guerrilla del ELN le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que acuerden y no se presente ningún otro secuestro. Al Estado le hemos dicho, ah, ustedes no quieren que nosotros retengamos, acordemos. Y esa es una tarea de la mesa, de Quito, en cabeza de nuestro comandante Pablo Beltrán, hablar sobre las retenciones, o cualquier tema que quiera el Gobierno, el Estado o la burguesía colombiana. Alias Paulito le envió un mensaje a los colombianos sobre el proceso de paz que se adelanta entre las guerrillas del ELN y el Gobierno Nacional. Mi mensaje desde las riberas de este río casanareño, que despunta desde las montañas de Sácamas, es decirles que el ELN, desde 1964, comenzó la lucha por la paz y siempre ha luchado por la paz y luchará por la paz. Una paz con transformaciones. Así quedó confirmado por mediante este video, por parte de la guerrilla del ELN, el secuestro del ingeniero José Leonardo Atalla, gerente de la empresa Servicios Públicos de Arauca, en Serpa. Y los araucanos marcharon pidiendo la libertad inmediata del ingeniero Leonardo Atalla Arias, secuestrado hace algunos días. Luis Eduardo Atalla, padre, dijo que el Gobierno Nacional los ha dejado solos. La comunidad y los empleados de la empresa Servicios Públicos de Arauca, en Serpa, marcharon por las principales calles de la ciudad por la pronta liberación del gerente de Enserpa, José Leonardo Atalla Rodríguez, quien se encuentra secuestrado desde hace nueve días. Estamos esperando informaciones de las autoridades, que son las encargadas realmente de resolver esta situación. Hasta el momento no nos han comunicado absolutamente nada. Tenemos una incertidumbre porque nos preocupa, nos preocupa tanto silencio. No sabemos las causas. Y yo un llamado que le hago a las autoridades es que, por favor, comuniquen alguna novedad. Reúnanse con la familia. No podemos andar detrás de ellos para que nos den una información. Yo pienso que lo más mínimo que pueden hacer las autoridades es ir a hablar con la esposa, ir a hablar conmigo. Porque estamos sumamente preocupados por la suerte de José Leonardo. Para el padre de Leonardo Atalla, ¿nunca se conocieron amenazas contra su hijo? No, nunca. De parte mía, de parte de la familia, de parte de José Leonardo, jamás hubo una manifestación de amenazas. Nos sorprendimos totalmente cuando me informaron por teléfono de la novedad y me fui a Bogotá a hacer unas diligencias, unos contactos y venirme para Arauca. Asumir realmente el problema que tiene José Leonardo para que, confiando en Dios, tengo firmeza en Dios de que esto se va a resolver muy pronto. El padre Leonardo le hizo un llamado al gobierno nacional para que toque el secuestro de su hijo en Quito, Ecuador. Yo le hice un llamado al señor presidente de la república a través de medios de comunicación de que nos ayudara. Que a través de la mesa de negociación en Quito tocaran el tema de José Leonardo Atalla. Yo pienso que el crimen más grande que hay en este mundo es la retención, el secuestro de una persona. Agravada más aún por ser un funcionario público. Entonces, en ese sentido, le exijo al gobierno, o no le exijo, le ruego al gobierno, de que se preocupen por este dolor que sentimos en este momento a la familia Atalla. Por las circunstancias en que se llevaron a José Leonardo y que no sabemos absolutamente nada. Porque las autoridades en realidad cumplan con su papel. No estoy resentido, simplemente hago un llamado como padre de José Leonardo para que nos informen y nos digan qué está pasando o qué sucedió. Los familiares de Leonardo Atalla le enviaron un mensaje de fortaleza. A José que tenga fortaleza, que crea en Dios. Que estamos trabajando fuertemente porque él salga libre de todo este problema. Que no se desespere, que la familia, que la comunidad de Arauca, que puede darse cuenta que lo estamos respaldando totalmente. Me satisface tanto ver tanta gente y eso me motiva para seguir trabajando por José Leonardo y por cualquier otra persona que llegue a sucederle de aquí en adelante cualquier circunstancia parecida. El gobierno nacional ha dejado solo a la familia Atalla Rodríguez durante este secuestro. Naturalmente, totalmente solo. He tenido el respaldo del señor alcalde de Arauca, del señor gobernador del departamento de Arauca y me he sentido huérfano en este caso porque el gobierno nacional no informa, no dice absolutamente nada ni tampoco da un respaldo sobre la problemática que tiene José Leonardo en este momento. Ningún grupo al margen de la ley se ha comunicado con la familia de Leonardo Atalla. No, no tenemos información alguna sobre los móviles o sobre las intenciones del grupo que lo tenga retenido en este momento y les ruego, como les digo, al mismo grupo que lo tiene retenido que por favor le den la libertad, que lo suelten. La familia lo está esperando y tiene una cantidad de compromisos. Él es un funcionario público y por consiguiente merece un poquito de respeto. La familia Atalla espera que muy pronto quede en libertad. José Leonardo Atalla Arias, gerente de Enserpa. Hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. La primera manera está que se vuelva a indicar esa lavadora. La segunda manera está que se mueva a dar al siguiente. La primera manera está Definitely Luis, el ahorro de energía de arauca se apagina. La última manera está que se vuelva a crear crear un terapia. La primera manera está en esa aguja. Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, le hizo un llamado al presidente Santos para que el secuestro del gerente de Encerpa sea tocado en la mesa de negociaciones que se adelanta en Quito, Ecuador. Con la marcha que se realizó por la libertad de José Leonardo Atalya Rodríguez, gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa, el alcalde vio el respaldo de la comunidad por su funcionario. Este es una muestra muy contundente para las personas que secuestraron a nuestro gerente de Encerpa, al doctor Atalya, lo liberen inmediatamente. El pueblo de Arauca ya no aguanta más esta incertidumbre, su familia tampoco, sus padres, por eso le solicito desde este medio a todas las personas que sepan dónde está el doctor Atalya que nos informen. Y al grupo que lo tiene que por favor, que no cree más incertidumbre, que no cree más nostalgia en el seno de la familia Atalya. El alcalde de Arauca nuevamente rechazó el secuestro del gerente de Encerpa. Como alcalde de Arauca rechazo plenamente este acto cruel, inhumano y sobre todo que atenta contra todos los derechos de una persona como es su libertad. Leonardo, usted no está solo, usted tiene unas personas que lo quieren, tiene una familia que lo ama, que lo apoya y aquí estamos todos sus amigos en pro de que lo liberen inmediatamente. Esta lucha no va a cesar hasta que Leonardo Atalya no vuelva al seno de su familia y a la ciudad de Arauca y a la empresa Encerpa. En los próximos días se va a realizar un consejo de seguridad para ofrecer algún tipo de recompensa para las personas que suministren información. En estos momentos va a haber un comité de seguridad en los próximos días donde se va a evaluar esa propuesta. Según el burgomaestre, al parecer la guerrilla del ELN sería quien tendrían su poder al gerente de Encerpa. Todo al parecer ser que son los señores del ELN. Si ellos lo tienen, que por favor lo digan ya, que asuman esa responsabilidad. Si son los disidentes de la FARC, pues que lo hagan también, pero que no creen más incertidumbre y más nostalgia en esta familia y en la comunidad araucana. La información que maneja el alcalde es que Leonardo Atalya estaría en territorio venezolano. Pues todas las indicaciones parece ser que lo tienen en el hermano país. Espero que en la próxima semana o en el día de hoy ya Leonardo Atalya vuelva al seno de los araucanos y de su familia. El burgomaestre le informó al presidente de la República, Juan Manuel Santo, sobre el secuestro del gerente de Encerpa. En el día de hoy me comuniqué con la presidencia de la República. Ya les informé sobre la situación que está padeciendo Arauca, que está padeciendo la familia Atalya y que está padeciendo la empresa Encerpa. El señor presidente hoy se le mandó una carta por parte de la Administración Municipal informándole sobre los hechos que han ocurrido en los últimos días en el municipio de Arauca. Y le estamos diciendo a nuestro presidente que lleve este caso hasta la mesa de Quito para ver si los señores del ELN son los que lo tienen. Arauca espera que el secuestro de Leonardo Atalya, gerente de la empresa de Encerpa, se toque en la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador. Estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario bloquearon la vía que comunica Arauca con los demás municipios del departamento. Le han hecho un llamado al gobierno para que les garanticen la alimentación y el transporte escolar. Estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca bloquearon la vía que comunica Arauca con el centro del país. Bueno, la situación es la siguiente. Se ha terminado el contrato de transporte y de alimentación para los colegios rurales, incluyendo el Colegio Agropecuario, el cual estamos siendo presente. Y el gobernador fuimos ayer a que nos diera alguna solución, fuimos a la Secretaría de Educación y el gobernador dijo que se había acabado y que cada quien viera cómo mandaba a su hijo a esta institución. En cicla ha pagado un transporte y nosotros no tenemos en esas condiciones de cancelar un transporte donde el país nos garantiza una educación gratuita. Desde las 3 de la mañana permanece bloqueada esta importante vía. Iniciamos esta mañana a las 3 de la madrugada, hasta el momento ha sido pacíficamente, están viendo, pasan todos los enfermos, las ambulancias y vamos a estar aquí hasta que el gobierno departamental nos dé una solución. Y si no, pues nos tocará hacer llamado al Ministro de Educación Nacional para que él venga y nos dé una solución porque de verdad, cómo va a ser posible que nuestros hijos se van a quedar sin estudios. El transporte escolar es una necesidad para los estudiantes del área rural. Es una necesidad para todos los estudiantes, no solo de este sector, de este colegio, sino que hay otros colegios con las mismas dificultades, en otras veredas, o los santos, la parte de los indígenas y otros colegios que también que hemos solicitado con anterioridad. También hemos solicitado el apoyo para este plantón de las autoridades competentes, como es la personería, la defensoría del pueblo, la procuraduría. Y hemos exigido para que nos tengan y nos acompañen en ese plantón, que es una importante necesidad de los muchachos. Los estudiantes del colegio agropecuario dicen que hay preferencia con la parte urbana. Tomamos la decisión de bloquear la vía por medio del transporte, porque el señor gobernador y el señor alcalde, por decir para el sector urbano, sí, sinceramente le pone transporte. En cambio nosotros lo que somos rural y estamos aquí en la sabana y nos queda una hora de salir de nuestras casas, ahí sí, ahí sí llega y nos deja sin transporte, nos suspende el transporte y no sabemos por qué, es que vencieron los contratos. Los estudiantes se mantendrán hasta que se les dé una solución al transporte y alimentación escolar. En primer punto estamos exigiendo el transporte, ya que con ello podemos nosotros dirigirnos hasta acá y tener una buena educación y un buen ambiente. En segundo punto la alimentación, yo pues por lo menos yo soy estudiante de décimo grado, me quedo, me levanto a las cinco y media de la mañana, me vengo hacia el colegio, a las dos y media salgo y no se encuentra alimentación para los estudiantes porque dicen que supuestamente esto no hay, no hay la economía o no hay esto y que lo otro. Los estudiantes tomaron la decisión de bloquear la vía porque la respuesta de la administración departamental es que no hay recursos. La bloqueamos porque el día de ayer nos dirigimos a la gobernación con los padres de familia, nos dirigimos a la secretaría, el gobernador no nos atendió, nos dirigimos a la secretaría de educación y lo que nos dijo fue no hay plata. ¿Qué solución nos da? No hay plata. Nosotros muy claro pasamos unos oficios a la gobernación, a la contraloría del pueblo, a diferentes entes y le avisaron, como decía, si ustedes no nos ven, no nos dan una solución pronta, nos veremos obligados a tomar las vías de hecho. No nos dieron ninguna respuesta, por eso el día de hoy estamos aquí. También los estudiantes le hicieron un llamado a la ministra de educación. Le hacemos un llamado al ministro, la ministra de educación, para que se acerque acá, para buscar una solución más rápida a este problema porque ninguna entidad se ha acercado a nosotros para solucionarnos esta situación del transporte y la alimentación. Los estudiantes y padres de familia se mantendrán en esta vía hasta que el gobierno departamental le dé una pronta solución al transporte escolar. Hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Araucanelar en el departamento. Tame La Esmeralda Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y a propósito, la Secretaria de Educación Departamental ha confirmado que la administración no cuenta con los recursos para garantizar el transporte y la alimentación escolar. Espera que se pueda hacer un adelanto de 4 mil millones de pesos para superar esta emergencia. La Secretaria de Educación Departamental se puso al frente de la protesta de los estudiantes del Colegio Agropecuario de Arauca, pero lamentablemente recursos no hay para el transporte escolar. Es la realidad que se vive en el departamento de Arauca, hemos socializado en diferentes escenarios la dura realidad que enfrenta el departamento de Arauca por el recorte del sistema general de participaciones. Y hemos visto que afecta a estos dos programas, especialmente la alimentación escolar y el transporte. También se presentan bloqueos en la vía Tame-Saravena por parte de los padres de familia y estudiantes que no tienen transporte escolar. En este momento tengo bloqueada la vía Tame-Saravena-Arauquita por las instituciones educativas, los padres de las instituciones educativas agropecuarias. Según la funcionaria, el departamento de Arauca enfrenta una grave crisis económica en educación. El departamento de Arauca enfrenta una desfinanciación y en este momento las comunidades nos piden que abordemos la situación del transporte escolar, pero lo que les hemos dicho, no hay recursos. Estamos esperando en este momento el adicional por 4.822 millones de pesos que van a cubrir 29 días, pero que también les estamos diciendo a la comunidad, después de este adicional también nos vamos a quedar sin recursos. El 2019 también nos vamos a quedar sin recursos. Los estudiantes y padres de familia han dado un número de ideas para solucionar esta problemática. Son muchas las estrategias que nos están pidiendo. En este momento se ha evidenciado también la mala organización de las rutas escolares y también los rectores en este momento también son de gran importancia porque ellos son los que certifican. Esto nos dice y nos está mostrando que es muy importante organizarnos, organizarnos desde las bases, desde las instituciones educativas, con los rectores, desde los padres de familia y todos articuladamente para enfrentar esta problemática que tenemos hoy en el departamento de Arauca. La administración departamental invita a hacer un frente común por la educación de esta región del país. Estamos diciendo en este momento que nos toca hacer un frente común por la educación. Creo que a buena hora, y lo hemos dicho en el foro, quedamos con todas las propuestas que fueron llevadas a la Federación Nacional de Departamentos y al Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda a nivel nacional. Creo que estamos diciendo que nos toca hacer un frente común por la educación con los padres de familia, con los estudiantes, los docentes, rectores, en fin, todos los que nos compete este derecho para garantizar la educación en el departamento de Arauca. Mientras que se hace el frente común, los estudiantes del área rural continúan sin el servicio de transporte y alimentación escolar. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!